Hola, mi nombre es Manuel Ricardo Zapata, soy egresado en Ingeniería Telemática en ICESI. Actualmente trabajo como analista senior en una compañía americana que se llama Modularis y me encuentro viviendo en Cali. Quería contarles un poquito cómo ha sido mi experiencia desde que estoy en Ingeniería Telemática hasta ya la fase profesional. Inicialmente tenía unas cuantas inquietudes, principalmente en cuanto a la parte laboral. Lo que había escuchado un poco en esa época era que era difícil conseguir trabajo, pero era muy bien remunerado y por otra parte me preocupaba el tema de la financiación, de cómo costear una universidad privada. En cuanto a lo primero, pues realmente me decidí porque era lo que me apasionaba y pues era una oportunidad que tenía que darme. Entonces me decidí por su origen de Ingeniería Telemática. Y por el tema de la financiación, pues afortunadamente todo se resolvió muy bien porque iniciando pude conseguir una beca y en el transcurso de los semestres pude mantenerla. Y ahí me di cuenta que hay muchas opciones y hay muchas facilidades para uno financiarse una carrera universitaria. Entonces el dinero no debería ser un factor para uno descartar opciones inmediatamente, sino que hay que buscar esas alternativas. En el transcurso de los semestres pues fui estudiando, me fui apasionando cada vez más con la carrera, cumplió totalmente mis expectativas. Y luego de que me gradué, fue una sorpresa el hecho de que en la parte laboral nunca faltaron opciones. Afortunadamente hasta el día de hoy nunca han hecho falta. Entonces realmente el temor que tenía al comienzo pues era totalmente infundado. Inicialmente pues trabajé en Cali durante un tiempo, luego me mudé a Bogotá. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con profesionales de distintas partes del país. Y ahí fue donde noté pues que la formación dice si está a la par de cualquier universidad en Colombia y no tiene definitivamente nada que envidiarles. Luego entonces estuve seis meses en Nueva Delhi, en la India. Estuve trabajando en un proyecto interdisciplinario con personas en Europa, en Estados Unidos, aquí en Colombia y evidentemente pues personal en la India. Y fue una experiencia 100% satisfactoria tanto en lo personal como en lo profesional. En lo personal porque me ofrenté una cultura nueva, pude conocer personas diferentes, un modo de vida totalmente imaginado, de que nunca me hubiera imaginado, pero que es demasiado enriquecedor. En el lado profesional pues tuve la oportunidad de ser el líder del proyecto durante la mayor parte de él. Y ahí fue interesante ver por un lado como en el campo profesional todos los conocimientos adquiridos me sirvieron muy bien, me sirvieron bastante bien para desempeñarme con profesionales, incluso personal de la India que digamos gozan de una gran reputación en la de las tecnologías de la información, pero con los que competitivamente no hubo digamos ninguna diferencia y por el contrario pudimos trabajar hombro a hombro bastante bien. Ya en el lado de las competencias definitivamente fueron muy importantes lo que fue el liderazgo, lo que fue el trabajo en equipo, el emprendimiento, la creatividad, son habilidades que pude reforzar en ICESI y que fueron vitales para el éxito porque no es solamente la formación técnica sino que es esa formación humana la que a la larga termina marcando una gran diferencia en el éxito que uno logra profesionalmente. Entonces ahí todo lo que aprendí en ICESI fue vital. Luego entonces regresé a Colombia, volví a Cali y empecé a trabajar con la compañía que me encuentro ahora. Es una compañía americana y su principal producto es una solución de video para vehículos, particularmente para patrullas de policía. Entonces allá hay un componente de telemática gigante porque está todo el tema de la transmisión del video a través de redes celulares, toda la transmisión de datos, de seguridad de los datos, de la información, de todo el manejo de servidores, de plataformas y ahí todo el tema, toda la formación dice si fue definitivamente vital. Algo adicional que yo le agradezco mucho a la universidad es todo el tema, toda la formación en emprendimiento. En darse uno cuenta que la vida laboral no significa estudiar en una universidad, trabajar en determinado número de empresas y pensionarse, no. Sino que por el contrario existen otras alternativas como trabajar independiente, como ser empresario, que definitivamente le abren a uno otras opciones y que le brindan a uno otros posibles estilos de vida distintos a los del trabajador tradicional. Y son cosas que yo no hubiera descubierto de no haber sido por ICESI. Entonces pues era un poquito lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Chao.